En la web oficial de la zona, el usuario encuentra los complementos imprescindibles para ampliar los contenidos de la serie. Las fichas policiales de los personajes. El contador Geiger, un podcast en el que los autores, técnicos e intérpretes analizan el proceso de producción. Y Anatomía de la zona, una miniserie en la que se diseccionan las claves narrativas. La zona de exclusión, un making of en el que el crítico Jesús Usero se interna en la zona prohibida y cuenta los detalles de la producción de la serie. Una batería abierta de enlaces con las redes sociales oficiales que amplían los contenidos de la zona para que el usuario disfrute de la serie de televisión y de su expansión mediática. El universo de la zona a pantalla completa. En todos tus dispositivos con Movistar Plus. Mi nombre es Arcángel y no estás en la web que esperabas. Bienvenido a otra dimensión transmedia. Si quieres saber la verdad, descubre la otra zona. La otra zona es una estrategia de narrativa transmedia que en conjunto con la versión lineal da coherencia a un amplio repertorio de contenidos narrativos. Guiada por Arcángel, seudónimo de un personaje de la serie. El usuario profundiza en la serie y expande las tramas a través de una experiencia gamificada. Yo te mostraré dos historias, dos mundos, dos puertas. Tú eres quien elijo. A través de una intro interactiva, un vídeo en doble perspectiva dirige al usuario hacia el otro lado de la serie, hacia el oficial y hacia la verdad oculta. Hacia un moderno despacho y hacia un viejo búnker. Gracias a su trabajo, el personaje accede a información censurada sobre el accidente nuclear, indicios que apuntan a una verdad oculta y terrible. Estos materiales los descubrirá en el despacho. En alerta es una serie de microfactuales de investigación sobre las consecuencias reales de las grandes tragedias nucleares, personas desalojadas, materiales contaminados y que han sido censurados. Cicatrices, un falso documental con testimonios de los personajes de la serie que sobrevivieron al accidente nuclear. Y desde el móvil de Arcángel, el usuario puede conocer los gustos musicales del personaje y escuchar sus listas de reproducción. Para continuar investigando, Arcángel se refugia en un viejo búnker en el límite de la zona de exclusión que convierte en su centro de trabajo alternativo y que es presidido por el mural. Al enlazar alguna de estas pistas inéditas, el usuario participa en una investigación sobre los hechos de la serie con material exclusivo. Arcángel desvela sus teorías conspirativas en su podcast Desde el Búnker, cuyas entregas descubrirán los usuarios que le siguen en su Twitter, arroba Arcángel. Arcángel también tiene acceso a una investigación paralela a través del juego de narrativa interactiva, sigue la pista, donde los usuarios deciden su propio recorrido narrativo para adentrarse en la zona de exclusión y resolver nuevas tramas. Al acceder al portátil de Arcángel, el usuario puede entrar a sus sitios favoritos. La cuenta de Instagram que desvela una de sus pasiones, la fotografía. Lugales abandonados recoge fotografías de paisajes naturales y urbanos desolados en la que pueden colaborar los seguidores de la serie y que en un futuro pueden convertirse en localizaciones de la ficción. Naturatrox. Un site que se alimenta de fotografías en 360 grados que muestran cómo serían las ciudades de España después de un accidente nuclear. Pero si hay un site clave entre los favoritos de Arcángel es la Wikizona. Un site colaborativo y punto de encuentro de la comunidad de espectadores, en donde se cruzan todas las piezas de información de la serie, tanto las oficiales como las ocultas, y que es administrado por el equipo de Adversus. Adversus. Un movimiento ciudadano que toma como referencia los podcasts de Arcángel. A través de su canal en YouTube y de su página de Facebook, Cassandra, Cronos y Zeus, fans incondicionales de Arcángel, difunden sus averiguaciones cubiertos siempre tras una icónica máscara de gas. Pero Adversus es más que un contenido. Es una comunidad. El movimiento ciudadano saltará de la ficción a la realidad. En la ficción, Adversus está dirigido por el núcleo formado por sus tres fundadores. En la realidad serán un equipo de curadores de contenido que promueven la creación, conversación e interacción entre los seguidores de la serie. Genera microcontenidos o memes y monitoriza las reacciones de los espectadores, antes, durante y después de la emisión de la serie. Todos estos contenidos cobran vida propia a través de una estrategia de distribución en medios propios, medios pagados y medios ganados. Así también son atractivos para el usuario independientemente del consumo de la serie. En total, el universo transmedia de la zona cuenta con más de 310 minutos de contenido audiovisual, repartidos en 16 formatos que reúnen vídeos interactivos, fichiones sonoras, un juego online de narrativa inmersiva, webseries, imágenes 360, documentarios, web colaborativa, meikino y post en redes sociales, que pueden encontrarse en dos sitios web, diseñados para toda clase de dispositivos. Todos estos elementos, contenedores y su correspondiente dinamización, conforman un relato global, pero sus contenidos pueden ser consumidos de modo independiente. Expanden la ficción, promocionan la serie y facilitan la participación activa del espectador. Una experiencia narrativa y de comunicación premium, capaz de competir con las grandes propuestas globales. Cruza los límites de la zona. Porque lo que ves es solo una parte de la verdad.